Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande y despertamela al tipo 12 de la tarde. Dale, dale, dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande y despertamela al tipo 12 de la tarde. Dale Ingrid, dale, cerrame la botella, prendeme el aire, abrime la botella de soda grande y despertamela al tipo 12 de la tarde. Dale, dale, dale Ingrid, dale, prendeme el ventilador y tipo 2. Dale, dale, dame, dale, febren ...